Brian Torres rompe su silencio tras relación tóxica con Samara Lobaton, al parecer Samara Lobaton y Brian Torres le pusieron punto final a su tormentosa relación y esta vez el cantante ha puesto este curioso mensaje mediante sus redes sociales, dejando entender que su relación siempre fue tóxica y que jamás debió permitir que Samara Lobaton le falte respeto, mi papá una vez me dijo, si aceptas que te traten mal cuando toda tu vida te hemos tratado como rey en la casa, no solo estás faltando el respeto a ti mismo, sino a tu familia, ahí fue cuando entendí todo, fue el curioso mensaje del chupe de Jefferson Farfán en sus redes, Samara Lobaton habla de su pelea en la calle con Brian Torres y de su ruptura, Samara Lobaton y Brian Torres al parecer por fin pusieron punto final a su tóxica relación, tras las imágenes emitidas por amor y fuego donde la pareja discute bochornosamente en la calle, Samara Lobaton ha venido siendo perseguida por las cámaras pero no ha emitido ninguna declaración sobre su vergonzoso papel, pero si utilizó sus redes sociales para lanzar este mensaje, es verdad a veces debemos estrellarnos contra la pared para abrir los ojos y darnos cuenta de que ahí no es, comentó Samara Lobaton, pues no debió esperar que Brian la muerda y la patee para recién ponerle punto final a su relación no te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones nos vemos en el próximo video Chau!